¿Te has preguntado por qué un hombre casado se aleja de su amante? Aunque podrían ser muchísimas las razones, aquí tienes las 5 más comunes. Es algo que siempre escuchamos, el hombre nunca deja a su esposa. Pero, ¿por qué? Un infiel no siempre quiere una ruptura cuando está buscando un amante. Si elige romper sus votos, es simplemente por egoísmo y necesidad de aventura. Debes estar consciente de estas 5 razones que justifican el por qué los hombres se quedan con sus esposas, a pesar de buscar relaciones extramaritales. 1. Lo tienen todo. Suena raro y hasta contradictorio. Si lo tiene todo, ¿qué hace buscando algo por fuera? La verdad es una mezcla entre su naturaleza y forma de ser. Quizás está aburrido de la rutina, quiere un escape, quiere sentirse de nuevo al ruedo o simplemente por mero machismo detener a más de una mujer. Lo cierto es que esta es la principal razón por la que los hombres no son capaces de dejar a su esposa por su amante. No están dispuestos a perder la comodidad que tienen. Ropa limpia, una esposa cariñosa, hijos, carro, caza, mascotas. 2. Ama a su esposa. Aunque diga que tiene problemas con su esposa, ¿por qué crees que aún no la ha dejado? Por una sencilla respuesta, y aquí no me refiero a comodidad o costumbre, sino que en el fondo aún la ama, a pesar de que sus acciones puedan lastimarla. Si eres la amante, no esperes nunca que él deje a su esposa, aunque te diga que sí lo hará. Eso no va a pasar. Para él, siempre serás la otra, por duro que suene. 3. Valora a sus hijos. A pesar de sus acciones, un hombre se queda en el hogar para brindarle a sus hijos estabilidad familiar. En especial si tuvo una infancia difícil o si era una figura paterna que lo guiara durante su crecimiento. Incluso, si no se lleva bien con su esposa y cree que esa relación ha muerto, sus hijos son tan sagrados que se compromete con tratar de mostrar una ilusión de matrimonio perfecto. 4. No quiere complicarse con un divorcio. Nadie, en su sano juicio, quiere pasar por un divorcio, ni aunque la relación acabe en buenos términos. Es extraño, y más si hay infidelidad de por medio, pero sí pasa. Si él puede esconder que tiene una aventura y llevar una doble vida, lo hará. Mantendrá a la esposa y al amante felices, así que él también estará feliz. Si nadie se queja, ¿para qué un divorcio? Otro de los aspectos por los que no quiere pasar por un divorcio es lo que ya mencionaba. Perdería la estabilidad que ya tiene en su vida. Tiene que dividir todos sus bienes con su esposa. Si hay hijos de por medio, dividir la custodia. Garantizar la manutención de esposa e hijos. Y una larga lista que solo le complicara la vida. 5. Quiere un receso de la relación extramarital. Un hombre nunca es infiel con la intención de dejar a su esposa en un futuro. Lo mira como un acuerdo en el que dos personas satisfacen sus deseos sin un compromiso de por medio. En su mente, él justifica sus acciones al decir que no está buscando amor, así que puede decirle a su amante que no se verán más, para luego volverlo a buscar cuando esté deseoso de más. 6. ¿Por qué un hombre se aleja de una mujer que le gusta? 7. Si se está alejando de su esposa, puede que esté agobiado con la rutina y esté buscando un escape o desahogo. 8. Pero si se aleja de su amante, a pesar de que le gusta, es porque no quiere perder la comodidad de la vida que tiene junto a su esposa. 9. ¿Un hombre casado vuelve a buscar a su amante? En algunos casos sí, todo depende del hombre y la relación que lleve con su esposa. Pero en los casos donde el hombre no busca a su amante de nuevo, se debe a dos razones principales. Su esposa se enteró y le dio un ultimátum o no se sentía compenetrado con su amante. 10. ¿Un hombre casado piensa en su amante? Aunque no lo haga a las 24 horas del día, un hombre casado sí piensa en su amante. En especial cuando el detonador que lo hizo salir en busca de una relación fuera de su matrimonio se activa. Es muy probable que piense en su amante después de discutir con su esposa. Al final de un mal día en el trabajo, cuando sus hijos se comporten mal, tenga deseos y no lo satisfaga. Lo cierto es que en al menos un minuto de su día su amante estará en sus pensamientos. ¿Qué siente un hombre casado cuando su amante lo deja? Una mezcla de emoción es sin importar si está o no enamorado de ella. Tristeza por tener que dejar esa relación. Alivio por no tener que seguir llevando una doble vida o rechazo y negación, ya que no tiene más control sobre ella. ¿Un hombre puede querer a su amante? Sí. De hecho, algunos incluso se enamoran de su amante. Es una forma egoísta de amar, pero es completamente posible que un hombre quiera a su amante. Esto pasa debido a que la considera a su salvavidas. Ella no lo critica ni le exige cosas que su esposa sí. Lo escucha, pasa tiempo de calidad con ella y, lo más importante, llena todos los vacíos que su vida de casado no puede. ¿Por qué un hombre se aleja de una mujer sin decir nada? Sin importar si se aleja de la esposa o la amante, se aleja en vista de que está cansado de la relación y necesita un tiempo para aclarar su mente. Es importante decirte que si eres la amante, es probable que se aleje de ti porque no te quiera más en su vida. O su esposa descubrió la aventura y le ha dado un ultimátum. Pero si eres la esposa, quizá él esté replanteándose la relación. Por último, una recomendación para ti. Lo primero es que si eres la amante, no te hagas falsas ilusiones con que sí lograrás que deje a su esposa. Lo segundo es que si te ha gustado este video, lo compartas en tus redes sociales. Y por último, es que si conoces otras razones, déjalas en los comentarios. ¡Gracias!